como están gente todo bien bienvenidos a un nuevo vídeo para este año la edición 20 24 del este manual ocurrió en dos días esta vez fue el 26 el 28 de enero si no estoy mal creo que es así el viernes y domingo afortunadamente un año más volvieron a salir totis y hablo en plural hay sorpresas porque no todo fue en el vivo y de hecho fue antes es lo que no suele pasar por eso yo no estuviera haciendo esta presentación como la hacía siempre que era ahora primero abro este sobre antes de que empiecen a ver compiladas está directamente les muestro ya salió algo antes de que empiece el directo así que directamente para darles tiempo les dejo eso espero que disfruten este un tauti ah bueno señores lo había grabado justo no amigos no puede ser bueno déjenme resumirles de vuelta la historia estaba tirando los horitos comunes en los horos especiales por recomendación de varias personas y dije voy a tirar los horitos comunes en mejora de dos horos especiales los horos especiales que salen las mejoras premium de premiere porque son las que más todo tipo de salí claramente ya está se terminó acá y me equivoqué encima esto lo peor esto pasó esto que están viendo pasó por un error maté 11 especiales en la mejora normal y me salió uno vamos la puta madre estoy a punto de ser autodestruido en todos los grupos tiré 11 especiales en la mejora de 4 jugadores ahora hace el favor para que para que me creas mirá la pantalla noo old jajajaja jaja abrí a la bruja jaja brujita no jaja yo abrí otro de los 85 todavía tengo alguno y se me están corriendo cada vez más para la derecha 2 ,85 No es Totti, es Arnold Ya lo que hace A mi me aniquilaron Por Arruinar la sorpresa Y decir, mira yo así sé que es un Totti Y no es un Totti No sé si es bueno, pero bueno Al menos me salió un nominado como para emocionarme un poco Ahora cuando se llene la lista de transferencias Voy a ir un poco a la web Vamos a tratar de alargarlo lo más posible Entiéndanme ¿Qué? ¿Qué? Otro daño más que sacamos un icono Me quedé frenado Lo asunto me dije, sé que solo puede salir de oro Por fin un sobregrindor de lias que vale la pena Igual creo que no vale mucho Fernando Towers No se termina en los Pac-4 Entendible igual Porque eso te lo daban por hacer los 3 partidos diarios Te lo daban como 2 o 3 No 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 Pero Harry Kane Lo tomo Lo tomo Me di cuenta que no era Pero tomo esa media 93 Si señores Pero por supuesto ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dámelo todo el día Claro, el problema es que había otros como 2.82 Y todo eso Pero acá está un puro 2.83 No No, esto es Bernardo Bueno, me sirve Me sirve Me sirve Lo firmo Lo firmo Lo firmo Sigue sin ser repetido Banco más los 2.83 ahora La puta madre Te juro Estoy mirando las letras Y digo que son doradas Que sean doradas Que sean doradas Que sean doradas Y nunca son doradas Pero Me sirve Otro honorífico Me sirve Va a la lista Va a la lista Tengo un poquitito de hambrita Pero quiero comer Cuando termine el stream Oh, que bueno este tema No es tan clásico Como para que lo reconozcan todos Por favor Ayuda No Me sale Derson amigo Dame a Allison Es una pequeña diferencia Gente Nadie se va a enterar La diferencia La puta Está bien Bueno Está bien Una oportunidad para cambiar el Para cambiar el arquero La pucha Otro honorífico A la lista Otro más para sumar Lo tomo otra vez Me da una pena Que siga Se siga escapando el Toti Pero bueno Otra vez Uno más a la lista Otro julepe Más a la lista Subamos uno más Tenemos portero Gente Tenemos portero No tengo paciencia Con eso No les voy a mentir Gente 584 Número 2 Covelin Ni siquiera Pestañe No se si se fijaron Alexander Arnold De nuevo Ni siquiera Ni siquiera hice un Tic Me quedé mirando Ya estoy podido hacer Y que después Las letras Bueno No voy a decir nada Porque hay gente Que no le gustó ayer Que develara ¿Por qué me doy cuenta Que no es un Toti? Otro Arnold Por suerte Lo maté en SBC Ayer así que No es repetido Aunque es la segunda La primera que sacó Uno que ya saqué De los honoríficos En fin Julepes Aunque esta vez Yo lo miraba Con tranquilidad Porque dije Probablemente sea Un nominado ¿Cuál abro vi? 1, 2 1, 2 ¿Cuál abro vi? 2 2 1, 2 2 te quiero y te dije por fin es el arquero no importa no importa aparte por mandar a derson en sbc el arquero sale todos los años que saco toti sale el arquero sale el arquero todos los años era 20 83 los dos primeros fueron horrible y este salió alison que yo prefería no sacar los arqueros pero la verdad prefería sacar a alison antes que a herbs porque herpes es el toti más barato de la historia del fifa para la altura del año en la que estamos aparte en poco dijimos pero le guandos que aparte me sacaste que es una media que me sirve una banda con la nacho como andamos todo bien no mucha gente te explicaría que no que no vas a llegar a ningún lado pidiéndole a alguien que te juegue fut champions pero te puedo asegurar algo yo soy la peor persona a la que le puedes pedir eso no porque te voy a contestar como lorto sino porque ves como tengo el pelo más allá de que ustedes pueden ver que estoy rapado notan que hay una capa de pelo creciendo y una parte de pelo que ya no tengo no sé si la ven es natural pero también se dio por jugar fifa y por jugar ultimi team y por jugar fut champions por jugar mi fut champions y ahora que te lo juegue a ocho con contexto están diciendo que está bubis al mc me salió me salió me salió no sé si está bubis pero funcionó funcionó dios de las dances here en otro momento lo festejaría más pero es que estaban diciendo que estaba bug sinceramente no me importa si es bug no me importa nada no me importa nada a mí no me importa nada me importaba que me saliera uno más y me importaba tratar de sacarlo en el último año lo va a salir y lo acabo de sacar todavía no me cierran las emociones es y toti está en el club y es mío para toda la vida toda la vida se finí y y